En memoria de nuestros más de 30 mil desaparecidos, los argentinos decidimos acabar con la dictadura y luchar juntos por la democracia. Es momento que Colombia también, en memoria de sus miles de desaparecidos, diga el sí a la paz. Desde que era niño, en México me di cuenta de la lucha de los grupos indígenas por hacerse respetar y por respetar sus derechos. Para eso es importante que Colombia también le diga sí a la paz. En Chile también tuvimos que decidir en un plebiscito y decidimos terminar con la violencia de la dictadura de Pinochet. Ahora es tu turno, colombiano y colombiana. Dile sí a la paz. La paz de Colombia no es solo nuestra responsabilidad. El mundo nos pide que no desaprovechemos esta oportunidad. Tú también ponte la camiseta por la paz. Sí a la paz. Sí a la paz. Tudahuapu y Colombia penguana. La paz sigue contigo. ¡Vos así eres feliz! ¡Vos así! ¡Vos así! ¡Vos así! ¡Vos así! Gracias por ver el video.